Hola, hola. Buenas noches. Good evening. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello, hello. Probando sonido. Ok, sí, ya vi que Juan sí me escucha. Yes, you can hear me? Ok, very well. Hello, Marvin. Hola, buenas noches. Hello, buenas noches. Good evening. Ok. How are you? ¿Cómo están? How are you? Fine. Great. Ok. Super well. Better than impossible. Mejor, Charlena. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar la clase, chicos. Yo sé que el primer día tenemos a veces problemas técnicos. Yo ingresé más tempranito, pero no veía a nadie conectado. Y yo dije, ¿será que será? Que este es el link del grupo, ¿verdad? Bueno, volví a salir y volví a entrar, pero ya qué bueno que ahora sí ya veo que ya están los alumnos acá, ¿verdad? Porque entiendo que en este grupo andamos más o menos por 12 personas, si no me equivoco. Vamos a revisar cuántas personas tenemos. Hola, hola, Suleyma. Hello, William. Good evening. Buenas noches. ¿Me escuchan los demás? Espero que sí. Vamos a ver. Asistencia, asistencia. Bueno, mientras los demás se incorporan, ¿verdad? Vamos a... Voy a ir tomando la asistencia por el momento. ¿Qué tal, William? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, miren, nada que ver, que vea las cámaras apagadas, ¿verdad? Las cámaras encendidas, pues, llama mucho más la atención ver la sonrisa de ustedes, que sí están ahí, ¿verdad? Y las demás que tal vez están ahí, pero no encienden la cámara. Es como que se siente una sensación de que no hay nadie, ¿verdad? Entonces, sí es importante que encendamos la cámara, chicos. Si hay algún problema, que a veces no tenemos o no estamos conectados del teléfono, estamos conectados tal vez de una computadora de escritorio. A veces no tenemos cámaras, así que eso es entendible. A veces tenemos señal pésima, ¿verdad? Más anoche, como estuvo el clima. Espero que ahora, pues, podamos terminar la clase a tiempo sin problemas, porque sí sé que van a haber lluvias. Espero que no haya interrupciones de energía, ¿verdad? Que lastimosamente, si no hay energía, no hay internet, ¿verdad? Así que, bueno, un gusto, un gusto, un gusto estar con ustedes, o me ayudan, por favor, con las cámaras. Y, pues, por el momento me voy a presentar rapidito. Déjenme solo un segundito. Ok, vayan. Yo sé que debería poner mi nombre acá, pero no es, pues, la idea, sino que estos videos siempre los subimos a YouTube. Por eso es que aparece siempre como inglés corporativo. Pero mi nombre es Vilma Landra Verde, ¿ok? Yo soy Vilma. I am Vilma. Lo voy a hacer en español rapidito y lo voy a hacer en inglés también para que ustedes se presenten, porque justamente el tema de este día es la presentación, ¿verdad? Cómo presentarnos, ¿ok? Vilma Landra Verde, vivo en Suchitoto. Soy de Suchitoto y vivo acá. Tengo 38 años. Y, pues, básicamente, si les hablo de mí, soy licenciada en Relaciones Internacionales, ¿verdad? Quisiera ser de idiomas, pero no. El idioma lo aprendí antes de graduarme de la universidad. Aprendí en el Centro Cultural Salvadoreño. Y hice también un curso como más avanzado, porque cuando uno no practica se olvidan algunas cosas. Entonces, me inscribí también en el National English Center. Ese es parte del ITCA, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya hablando de mi experiencia laboral, pues, ya más o menos tengo entre 10 y 12 años que estoy dando clases, ¿verdad? Más que todo en Academia Europea, donde estuve mucho más tiempo, ¿verdad? Estuve alrededor de 8 años trabajando, igual, dando clases, aunque hice también otro tipo de actividades dentro de la empresa. Pues, ahora, con mucho, pues, placer estoy también acá con Inglés Corporativo. Pues, me gusta bastante, ¿verdad? Esta metodología es mejor también estar como en línea. Así estamos en nuestra casa bien cómodos. Pues, espero que no estén desvelados, no estén muy cansados. En la tarde me dijeron que andaban desvelados los compañeros suyos. No sé si ustedes los conocen, ¿verdad? Pero sí somos varios, son varios alumnos que trabajan, ¿verdad? Para Haines, Haines Brand. Mi otra experiencia, pues, la adquirí en Call Center, ¿verdad? En Telus Internacional y T.O.G. o The Office Gurus, que es más, es el, digamos, call center más reciente donde trabajé. También he estado trabajando como guía de turistas. También he hecho interpretaciones en inglés para la alcaldía de Xochitlutu. Y, pues, básicamente, sí tengo bastante experiencia, gracias a Dios, ¿verdad? Que, pues, tienen una buena teacher, la verdad, ya se van a dar cuenta. Cualquier cosa, yo sé que hay personas que tenemos miedo a hablar en inglés, ¿verdad? Pero la idea es de que perdamos ese miedo, ¿ok? No tengamos pena preguntar, ¿ok? Y participemos, ¿verdad? Entre más practica uno, mucho más aprende, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos nosotros en español? Simplemente es escuchando a nuestra mamá, nuestra familia, y después nosotros lo repetimos, ¿verdad? Y si lo decimos mal, ¿qué nos dice nuestra mamá? No, mi amor, no se dice así, ¿verdad? Ok, si va a seguir hablando a los 10 años y hablando que yo, que yo chiche, mami, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Tiene que hablar bien, obviamente, con el tiempo, ¿verdad? Así como nosotros comenzamos a hablar, yo sé que todos tenemos un conocimiento previo del idioma, ¿ok? Todos estudiamos bachillerato, ¿ok? O algunos estudiaron en la universidad que también se estudia inglés, ¿verdad? Así que creo que las cosas bien básicas, es cierto que a veces se olvidan, pero obviamente hoy la vamos a recordar, ¿ok? ¿Me puede ayudar, Juan, por favor, con estas, pues, partes de las tareas y evaluaciones que vamos a realizar durante el curso, por favor? ¿Qué es lo que vamos a realizar durante el curso, por favor? Fíjese que no se le escucha, Juan. Tiene que removerle el micrófono. Hoy sí. Hoy sí lo escuchamos perfectamente. Ah, bueno. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ok. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Este material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok. Normalmente. Gracias, Juan. Normalmente, pues, yo les envío tal vez videos, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que no nos recordamos de los números, del alfabeto, por ejemplo. Y así como les digo, nuestra mente ahorita, cuando estamos comenzando a hablar un idioma, pues, es como que fuéramos bebés, ¿verdad? No podemos hablar y obviamente vamos a ir poco a poco. Y por eso me gusta compartir, por ejemplo, videos, aunque ustedes dicen, ay, ese video todo infantil. Pero así se aprenden, así aprenden los niños, viendo videos, escuchando cancioncitas. Si se aprende, va mucho más rápido. Ok. Así que eso vamos a hacer. Y como son cuatro semanas que dura el curso, ¿verdad? Esta primera semana vamos a hacer la sección 1 y 2. La siguiente vamos a terminar la tercera. Y hay un examen intermedio que es súper fácil, bien cortito. Y en la semana 3 vamos a terminar la sección 4. Y por último, la sección 5 y un examen final. Como les digo, ay, qué difícil es. No. ¿Quién tuvo ya el acceso a la plataforma? ¿Hay alguien que ya ingresó? No. Todavía no. No yet. Vaya, entonces, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Ya les voy a enseñar, ¿verdad? Cómo ustedes tuvieron que haber recibido un correo. ¿Un correo? Un correo que es... Sí ven mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, obviamente. Vaya, este... Vámonosle... Tallado, por favor, Ingrid. Gracias. Ok. Vaya, chicos. Ustedes tuvieron que haber recibido un correo parecido a este que yo tengo por acá. Ok. El de ustedes es... La lista de asistencia... En el que ya están agregados a WhatsApp. Me imagino que todos están incluidos, ¿verdad? En todo caso, acá está... Tienen que revisar su correo para que vean también, por ejemplo, algún día que ustedes de verdad no pudieron conectarse. Las clases las subimos a YouTube. Entonces, ahí está el canal, ¿verdad? Y... Quiero ver, quiero ver, quiero ver... La plataforma de aprendizaje es esta. Ingléscorporativo.net Y la contraseña, o mejor dicho, su correo electrónico es el usuario y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Por cualquier cosa, igual... Pueden copiar o guardar este... Este enlace para que... Si ustedes quieren ver la clase otra vez, ¿verdad? O les quedó duda de algo, ahí también lo pueden ver. Ok. Vamos a ver lo de la lista de asistencia. ¿Cuánto sabemos ya? Wow, ahora sí tenemos... Ok, somos 12, entonces. No sé si hace falta alguien. Voy a buscar la lista de asistencia. Si me ayudan, por favor, a ponerle el nombre completo, sería lo ideal. Porque a veces hay varios Juan Carlos, ¿verdad? O hay varios Alexander. Aunque sí, yo sé que un nombre y un apellido es más que suficiente. Pero si pudieran, ¿verdad? En el caso que, así como el compañero que dice LG Stylo, tiene la marca de su teléfono, no tiene su nombre. Entonces, tengo que preguntarle el nombre, ¿verdad? Déjenme ver nada más la lista... Turno 10, si no me equivoco. Abner. Suleyma. No, espérame. Sí, aquí está. Entonces, ya encontré su lista de asistencia, chicos. Ok. Abner Misael, ¿quién es? Está por acá. Vale. Voy a dejar de presentar para poder ver más fácil la pantalla. Ok. Para verlos, para ver quiénes están conectados. Ok. No, no está Abner. Sí, aquí estoy. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Abner. Mucho gusto. Ya vamos a hacer una presentación rapidito. Solo vamos a terminar de... Solo le voy a terminar lo de la asistencia antes que... Antes de continuar. Ok. Sí, pero voy a tener que mostrarles la pantalla mejor. Porque no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Vaya. Ahora vamos con quién más. Ah, Erika, Vanessa. Estamos por acá. Erika, Vanessa. Es que miren, son un montón. Actualmente, de hecho, somos 23. Son 23 alumnos. Así que vamos a ir poniendo la asistencia ahorita, chicos. Esta es la semana uno. Sí tenemos acá a nuestro compañero Abner. A ver, no tenemos a la compañera. Esto está muy grande. Vaya. Erika no está, ¿verdad? No. Vanessa, Colocho, no. Ok. Voy con Franklin Adolfo. Como les digo, no puedo ver ahorita toda la pantalla, ¿verdad? Pero sí, tampoco veo que alguien se llame Franklin. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Hugo Adiel? Sí, aquí estoy. Ay, mucho gusto. Ah, ya le cambió el nombre. Mucho gusto, Hugo. Nice to meet you. Ahí ponemos el uno, ok, de presencia. Vamos con Ingrid Beatriz. Ahí está, ya la vi. Hello. Mucho gusto. Nice to meet you. Ok. Voy con Juan Pablo Cornejo. I am. All right. Muy bien, Juan. Ah, Juan Cornejo. Ok, vamos entonces, Juan Pablo. Perdón. No en todos los cursos se toma asistencia, así que. El compañero Franklin ahí estaba y veo que le he puesto cero. Pero no me contestan, chicos. Ya lo vi, es cierto. Pero si no me contestan, chicos, me cuesta verlos a todos, como les digo, ¿verdad? Eh, gracias por confirmar, Franklin, por favor, quita el micrófono y diga, aquí estoy presente, ¿ok? Hola, estoy presente, pero no puedo compartir la pantalla. No, es que no es compartir, es simplemente decir presente, chicos, ¿ok? Bueno. Ok, solo digan, aquí estoy, ¿verdad? It's me, por ejemplo, como me dijo Juan Cornejo, ¿verdad? It's me. Ey, soy yo. Ok. Ok. Eh, ¿quién es más? Sí, es que la pantalla, pues, es un poco pequeña para verlos a todos, ¿verdad? Entonces, tengo que ver dos pantallas, tanto la de Zoom como la que es la de la asistencia. De Kevin Alexander. ¿Está Kevin? No. Ligia Arasali. Tampoco. Linette Elizabeth. Presente. Eso, ya la vimos también, gracias. Ok, Marvin Ernesto, ahí lo veo, hurtado. Nice to see. Mucho gusto. Nice to meet you guys. Gracias. Con Marvin Ernesto. Ah, él es, perdón. Oh, son dos, perdón. El otro es Mario Napoleón. Marvin Napoleón. Ok. No. Él no. Matías de Saúl, no lo veo. Ah, Matías de Saúl, no lo veo. Si él está, por favor, en el grupo de WhatsApp, que escriba, porque ahí hay personas que nos dan soporte, ¿verdad? Yo no podría estar pendiente de cosas técnicas porque tengo que estar pendiente en la clase. Pero gracias, Franklin, yo sé que no pudo ingresar, pero igual no está acá. Así que si puede ingresar, guys, porfa. Voy a tratar de tomar la asistencia ya unos minutitos antes de terminar la clase, ¿verdad? Pero ahorita sí, más que todo para conocerlos y ver quiénes realmente están, ¿verdad? Porque creo que a veces, sí, algunos, obviamente no tienen que estar trabajando porque entiendo que esta semana van de noche, la otra semana vamos a estar de día y así sucesivamente. Entonces, no hay excusa para que diga, ay, estaba trabajando, teacher, por eso no pude conectarme, ¿verdad? No, ahí eso sí es mentira. Pero, obviamente, hay emergencias familiares, etcétera, que eso es comprensible. Pero, no, pues, no, si no están en clase, no están asistiendo, aunque ustedes tengan su, un comprobante, ¿verdad? Igual, o sea, ¿están o no están? Para mí es simplemente la lógica, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿Norma Elizabeth? No. ¿Norma Elizabeth? No. Voy con Oscar Alair. No, tampoco. Ok. Osmin, Ezequiel. Tampoco. Ok. ¿Ustedes sí conocen a los compañeros que estoy mencionando? ¿Se conocen todos? No, no todos. ¿Entre alguno de ustedes sí se conoce o todos son completamente desconocidos, chicos? La mayoría no conocemos, somos de la misma área. Ok, qué bueno. Me alegro. Vaya, entonces, van a tener más confianza, ¿verdad? Van a tener más chance de estar practicando entre ustedes también. Así que, qué bueno. Esa es una muy, muy buena noticia. ¿Quién sigue? Es Min, entonces, no. Estados Min. Raúl Alexander. No, tampoco. Reinaldo Wilber. No. Tony, Alberto. Tony, Alberto. No. Verónica de Los Ángeles. Uh, ya entró Matías. Ya entró Matías. A tiempo, mira, a tiempo. Aquí le vamos a poner el número uno porque ya ingresó. Ok. Ok. ¿Por dónde iba? Verónica de Los Ángeles, ya la vi. Hola. Mucho gusto. Siente. Ok. Bueno, ingresó Matías. Creo que todavía está tratando de ingresar completamente, pero sí vi su nombre. Ok, voy con Víctor Oviedo. Oviedo, perdón. Presente. Ahí está. Exacto, ya lo vi. William Alexander Castro, ya lo veo por ahí. Está por ahí, ¿verdad? Ah, no. Este es Orellana. Ah, no, son dos. Miren, por eso es importante. Miren, William Castro, ok. Poner el nombre completo. Y después tenemos William Ernesto Orellana. Ahí está. Muy bien. Ahí ya lo vi. De los primeritos que se conectó, ¿verdad? Muy bien. Suleyma, también ya la vi, ¿ok? También ya la vi. Ya la pude observar. Perfecto, chicos. Si cuando alguien más ingresa, por favor, cuando ustedes ingresen tarde, dice, mire, teacher, acabo de ingresar por esto y esto y esto. Entonces, para no ponerles la inasistencia. Así que, bueno, chicos, me presento rapidito en inglés, pero lo último que sí les quería decir es sobre las normas de convivencia, ¿verdad? Si se fijaron ahorita que había un ruido así estridente, ¿verdad? Que nos molestó hasta los oídos y no se calla y no se cortaba, ¿verdad? Entonces, por este tipo de problemas, nosotros siempre solicitamos, ¿verdad? De que tengan siempre el micrófono apagado. Sí, especialmente tienen como mucha distracción, mucho ruido en su casa, los vecinos, etcétera, que tienen la fiesta, etcétera, ¿ok? Eso es importante, por favor, para que no nos distraigamos porque a veces le ponen más atención a lo que estamos escuchando de parte de otra persona y no a la teacher o al compañero que está participando. Entonces, el respeto ante todo, ¿verdad? Siempre hay que mantenerlo, aunque pensemos diferente, ¿verdad? El respeto siempre es importante. Si quiere participar, me gustaría que levanten la mano también, ¿verdad? Pueden reaccionar. Ahí tienen los controles de... Quiero ver... Ahí está, reaccionar. Para levantar la mano. Ahí está, como lo hizo Marvin, como sea, ¿verdad? Pero ese es más fácil porque a veces cuando estoy presentando yo solo tengo visibilidad de ustedes, de alguno de ustedes, no de todos, porque somos varios, ¿ok? Como les digo, sí sería bueno que pongan el nombre completo. Y, obviamente, ¿verdad? La cámara tiene que estar extendida. Ese es otro punto que quiero enfatizar, ¿ok? Cualquier cosa, si tienen dudas, así como Matías ya levantó la mano, no sé si quiere decirnos algo, ¿verdad? Pero también, si en caso no les escucho, me pueden escribir acá en el chat, ¿ok? Cualquier cosa, me pueden escribir en el chat, si tienen pena, porque hay personajes que somos un poco penosos, porfa, escríbanme ahí, ¿ok? Por favor, recuerden, Víctor, Matías, Marvin me ayudan con la cámara, William también, aunque William pareciera que tiene un problema de cámara por el icono que alcanzo a ver. Eso, básicamente, chicos, ¿ok? Así que, esa es la pequeña presentación y ahora sí, si se fijan, el objetivo de la sección 1 es justamente hacer la presentación. Mire cómo se llama. Se llama It's Nice to Meet You. It's Nice to Meet You, ¿ok? Es un gusto conocer. ¿Cómo se llama la sección esta? It's Nice to Meet You, ¿ok? By the end of this lecture, al final, aquí ustedes tienen la traducción, participants will be able to use, no, no es este, perdón, este es el 1.0. Ok, by the end of this lecture, participants will be able to greet, saludar, and introduce themselves using the verb to be. ¿Qué verbo vamos a ver desde el inicio? El verbo to be, ¿ok? Verbo to be. O sea, el verbo ser o estar. Y para eso, tenemos rapidito una presentación. Yo se las voy a hacer también y súper, súper sencilla. Tres cosas. Hello, good evening, puede decir good evening, good night, no necesariamente porque good night es cuando uno se va a dormir. Ok. Good evening. My name is Vilma. All right. Landa verde. I am 38 years old, tengo 38 años, and I live in Suchitoto. Eso, básico, ¿ok? Quien no sabe cómo decir su edad, me pueden escribir, ¿ok? Acuérdense, yo creo que acá todos tenemos más de 20. No sé si hay alguien que no tenga 20 todavía. William, lo veo bien jovencita. También me veo bien, bien, bien jovencita, Lynette. How old are you, Lynette? Bueno, en todo caso, ustedes ya saben, ¿verdad? El 20, después decimos 21, 22, 23, llegamos al 30 y decimos 30, como yo. I am 30, 30, 30, 40, si ya estamos cuarentones, 40, 41, 42, 43, 50, 50, que yo no veo aquí cincuentones todavía. Así que estamos jóvenes todavía, ¿ok? So, eso es todo. My name is Vilma. I am, la verdad, I am 38 years old. Se los escribo acá para que sepan. Yo sé que algunos ya saben cómo decirlo. Y I live, vea. Yo vivo, I live in Suchitoto. My name is Vilma. I am 38, 38, 38. Y no se les olvide decir years old, años de edad, 38 years old. Ok, comenzamos. Juan, rapidito, por favor, rapidito, una pequeña presentación. El mute, acuérdese de mover el mute, que ahorita no le escucho. I don't hear you. Hello. So, my name is Juan Cornejo. I am 32. I am 32. I am 32. Years old. Years old. I'm living in Ciudad de Ursa. Ok. Nice to meet you, Juan. Nice to meet you, teacher. Thank you. Cuando alguien le dice nice to meet you, como vieron, el nombre de la sección es it's nice to meet you. Entonces, usted dice it's nice to meet you, too. Tú también. Mucho gusto también. Ok. Thank you. Bueno, voy con, para verlos bien, chicos, vamos con William, ok? William, tell me about yourself. Díganme algo sobre usted, please. Good evening. Good evening. I am William Ernesto Orellana. Ok. I am 37 years old. I live in Lourdes City. Nice to meet you, William. Very good. Continue with... Thank you. Let's continue, Suleyma. Hello. My name is Suleyma Raimundo. I am 26 years old and I live in Ciudad de la Libertad. Ok. Nice to meet you as well, Suleyma. Welcome. Ok. En William Castro. How are you? Hello. Hello. Hi. My name is William Castro. I am 27 years old and I live in San Juan de Pico de la Libertad. Good job. All right. Nice pronunciation. Ya vi que anda bastante fluido ahí con su inglés. Excelente. Very good. Abner Misael. Hello. How are you? Good. El mute. Remove the mute. Hello. Hello. My name is Abner Galvez. I am 34. I live in Mejapa City. 34. 34? Yes. Ok. 34 years old. Years old. Años de edad, ¿verdad? Years old. All right. Nice to meet you. Nice to meet you. Vamos con Franklin. No le oigo. Hello. Hola Marvin Lemus. ¿Qué tal? Hello. Bien, me acabo de conectar. Está, he estado queriendo intentar. Hasta ahorita logré ingresar. No sé de qué me he perdido en la clase. No se preocupe. Ahorita solamente estamos haciendo una pequeña presentación. Así que, bienvenido. Solamente le voy a poner asistencia, pues, Marvin Lemus, ¿verdad? Sí. Ok. 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 Ya lo cambiamos a presente. Ok. Vaya, ahorita simplemente estamos haciendo una pequeña presentación. My name is Vilma. I am 38 years old. Yo soy Vilma. Yo tengo 38. And I live in Suchitoto. Years old. Ok. Simplemente es una pequeña presentación porque ese es el objetivo de la primera sección. Hacer una pequeña presentación de nosotros usando el verbo to be. Ok. Siempre que yo hablo de mi edad, ok, yo digo I am. Nunca voy a decir I have para hablar de mi edad, ¿verdad? Ok. Continuemos, Franklin. Let's continue, please. Hello, teacher. Hello. I am Franklin Aquino. I am 27 years old. I live in Opico. Ok. I am 27 years old. I live in Opico. Live in Opico. Live in Opico. All right. Nice to meet you, Franklin. Nice to meet you, too. Excellent. Como les decía, I am, siempre para hablar de nuestra edad, ¿verdad? Ocupamos el verbo to be. Ok. I am, you are, he is, they are, we are. Ok. Por ejemplo, ah, mis alumnos tienen 20 años. Digo, my students are. No digo have, ok. Eh, oh, pronunciación, live. Yo sé que tenemos el live porque estamos en vivo. Ok. Eso es un live. Ok. Pero el live es otra cosa. Es el verbo, ¿verdad? Eso es vivir. Y se escribe justamente igual como live, como en vivo. Si se han fijado, cuando alguien está transmitiendo algo, dice, ah, estoy en vivo, ¿verdad? Un live. Pero cuando estoy hablando del verbo, digo live, no live, ¿ok? Son dos situaciones o usos diferentes. Live es en vivo, ¿ok? Y live es vivir. Ok. Ingrid, how are you? Hello. My name is Ingrid. I am 32. I live in San Juanjo Pico. 32 years old. Acuérdense, 32 years old, siempre. Años de edad. Ok. Eh, Suleyma. Um. How are you? ¿Quién me falta? Espera, ves que se me han movido, chicos. Se me han movido. Espérenme, voy a irlos anotando mejor. William. Castro, William Orellana, Franklin, Ingrid Beatriz. Castro. Ingrid. Jorge. Ingrid George, así se llama, Ingrid George o Jorge. Jorge. Eh, George. Ok. Mire, qué bonito. Ok. Mmm. Mmm. Suleyma, si no se ha presentado, por favor, eh, tell me about yourself. Ayúdenme, por favor. Ya me presenté. Ok. Perdón, Suleyma. Vaya. Vamos entonces con, oh, my God. Suleyma Raimundo. Marvin Hurtado. Sí. Ok. Good evening. Good evening. My name is Marvin Hurtado. I am 36 years old. I live in Santa Ana City. Nice to meet you, Marvin. Welcome. Ok. Ok. How are you, Matías? Le costó conectarse, me habían dicho, pero qué bueno que ya se encuentra con nosotros. Tell me about yourself. Cuéntenos de usted, por favor. Yo sé que algunos ya se conocen, pero algunos no, ¿verdad? Ya se van a conocer más adelante. Ahí se van a ver en la empresa de vez en cuando, me imagino. Hello, teacher. Hello. My name is Matías Galicia. I am 32 years old. Ok. I live in Santa Ana City. Ok. Excellent. Nice to meet you. Ok. Welcome. Welcome as well. Voy con Marvin Lemus, que acaba de incorporarse con nosotros. Hello, Marvin Lemus. Hello. My name is Marvin Lemus. I am 43 years old. I live in Santa Ana City. Hey, nice. Nice to meet you. Ok. Hey, and welcome as well. Hugo Adiel, how are you? Hello, teacher. Hello. Good evening. My name is Hugo Adiel González. I am living in Santa Ana City. I am 34 years old. Right. Santa Ana. Wow. Tenemos varios del oriente, del occidente. Nice. Nice to meet you. Ok. And welcome as well. Alright. Veronica, please. Hi. Hello. 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 My name is Veronica. I am 31. I live in in Quetzaltepec. Ok. Very good. Very good. And nice to meet you as well, Veronica. Ok. Welcome. Nice to meet you too. Excellent. Thank you. Lynette, tell me about yourself, please. Hi. Ah, qué bien fácil presentarse. Ah, súper fácil. Hello, teacher. Hello. Good evening. My name is Lynette. I am 19 years old. I live San Juan de Quetzaltec. La Libertad. Ok. I told you. Sí. Yo dije, ella se ve bien joven, ¿verdad? Ella no tiene más de 20. Mira, adiviné, ¿verdad? William. William Castro. ¿Cuántos me dijo que tenía, William? 20? I am, I am 27 years old. 27 years old. Ok. Nice, 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 nice. Sí, pero lo veía bastante joven. Así que ahorita, la más chiquita de todas, ¿verdad? No la más chiquita, sino que la menor de todos. All right. Es, por el momento, Lynette. Así que, welcome, Lynette. Qué bueno que también está con nosotros, ¿verdad? Vamos con... Thank you. Nice to meet you, nice to meet you. Víctor Alberto, are you there? Por eso les digo, miren, chicos, es importante que pongan la cámara, porque cuando a veces estamos así como, Víctor está ahí, Víctor está ahí. Para mí que no están en la clase, ¿verdad? Porque hacer acto de presencia es estar participando. Ahí está. Ya hablo el micrófono. Hola. Hello. No lo escucho. Ah, bueno. Entonces, si no me equivoco, ¿qué me hace falta? ¿Abner? ¿Qué me hace falta? No, ya estuvo Avner. Sí, cierto. Sí, ya estuvo Avner. Ok. Va, entonces ya los tengo completos. Somos 14, conmigo somos 15. Ok. Perfecto, chicos. Como les dije, yo sé que algunos de ustedes, tal vez, ya ingresaron a la plataforma. Y acá, pues, ustedes pueden ver los videos, ¿verdad? Pueden ir adelantando contenido, como decía ahí en las instrucciones. Pero, si ustedes no han tenido tiempo, vean cómo se hace esa presentación. Miren, súper rápido. Y esta es una conversación. Y quisiera, en algún momento, cuando tengamos tiempo, ok, que hagamos una pequeña conversación como esta. Veamos, por favor. Let's watch. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Ok, ya lo hicimos. Nosotros, básicamente, ¿verdad? Hi, my name is Vilma. Si usted quiere preguntarle a alguien, hey, how old are you o cuántos años tiene, acá está la pequeña conversación, ¿verdad? Oh, what is your name? Ok, oh, mucho gusto. It's nice to meet you. Ya este audio o esta conversación, ya sé que ya se la pueden. ¿Cómo pregunta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? What's your? Your name. What's your name? Muy bien. Ok. He would say, oh, my name is Vilma. And what is your last name? Oh, my name is Landa. My last name is Landa Verde. Vamos a ver. Acá no dice cuántos años tiene, ¿verdad? Pero si se fijan, es súper, súper fácil la forma de presentarnos. Algo que se me olvidó mencionar y lo dije, lo voy a hacer así bastante general porque en algunos casos decimos my neggis. My neggis, no. Tenemos que cerrar nuestros labios, ¿verdad? Como cuando saboreamos algo y decimos, mmm, qué rico, mmm, ok, my name, alright. I am my name. ¿Por qué cuando nosotros pronunciamos el I am o my name no estamos pronunciando correctamente? Entonces, mmm, por eso es importante también, ¿verdad? Que cuando estamos en grupo nosotros repitamos cuando, ah, si lo dice la teacher, tratemos de repetir. Yo, en general, no los puedo escuchar uno por uno porque a veces, pues, el tiempo no nos alcanza. Pero en grupo yo, pues, eh, observo quién está cerrando bien su boca. Cuando, my neggis, ah, ah, de un solo, ya veo ahí quién no cerró la boca y ahí me dice, ah, no, pero, ajá, no, Juancito, mire, tiene que pronunciarla bien, ¿verdad? No es my neggis, my name, mmm, ¿verdad? Por eso es importante, así justamente, ¿verdad? Es muy importante esa interacción en la cámara. Eh, eh, no es tirti, ni, ni turi, ok, es thirty, thirty. Vamos a repetir ese treinta porque varios estamos de la edad de treinta. Thirty, como el zapato en español. Muy bien, así como saca la lengua William, como lo veo así Juan, muy bien, thirty, ¿verdad? Ven cómo, muy bien, thirty, thirty. Hay que sacar la lengua, en la pronunciación es la TH, el sonido más difícil quizás, ¿verdad? En inglés es S, como les digo, como decimos los españoles, que hablan así, con esas tipo Z española, ¿verdad? Así se pronuncia esa TH, thirty. Ok, eh, eh, alguien dijo year olds, no, es year sold, ok, la S va en el año, year sold, y arrastro esa S con la O, year sold, year sold, year sold, alright, year sold. Eh, I am living, perfecto, que me digan I am living, yo estoy viviendo, ok, pero normalmente digo I live, no digo I'm live, no, solo digo I live, yo vivo. Si yo digo I'm, estoy diciendo yo estoy viviendo, ahí está bien, pero tiene que ponerle I am living, no solo I am live, no, eso, yo soy vivir, no pueden ir dos verbos así, ok. Ok, eh, tampoco las S en inglés se pronuncian al final, por ejemplo, live, lime, eh, live, verdad, eh, etcétera, todas esas S no se pronuncian, entonces no digo I live in, digo solo I live in, ok, I live in. Bueno, básicamente eso, los sonidos finales, como les digo, les voy a poner un par de ejemplos más adelante para que vean por qué es tan importante las pronunciaciones al final específicamente. Ok, ya dicho eso, ya se fijaron cómo se hace, pues, una pequeña presentación y vamos a hablar, como estamos viendo el verbo ser o estar, entonces les muestro rapidito las formas del verbo, de cómo se conjuga el verbo, ¿ok? Ok, solamente tiene tres conjugaciones, ¿ok? Fíjense, en español tenemos yo soy, tú eres, él es, nosotros somos y ellos son cinco. En inglés, solamente para el verbo ser o estar, el verbo to be, son nada más tres conjugaciones y yo los categorizo así fácil. ¿Quién es? Yo soy el único de siempre, ¿verdad? Somos únicos, nadie casi que se parece a nosotros, todos somos únicos, entonces el I, que es el yo, es el único que ocupa am, ¿verdad? I am, como ya lo vimos en nuestra presentación. Ahora, si me refiero a he, she, and it, ok, he, she, it, me refiero a terceras personas, así, yo, como les digo, a grandes rasgos, así, terceras personas, ¿ok? Ok, primera persona soy yo, segunda persona siempre es como, hey, entre tú y yo, pero siempre hay un metiche, ¿verdad? Que a veces se mete, es él, ella o el perrito, cualquier otra cosa, o la lluvia, lo que sea, ahí sí ocupamos el S, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo tengo, estos son las terceras personas, ¿ok? Los plurales, los plurales de yo, me lo incluyo con él, we, yo, nosotros, ¿ok? El you, nuestro plural de tú, o de vos, o de usted, es el mismo you, ¿ok? El mismo you, tú eres, ustedes son. Ahora bien, ay, cuando es que sé que es you are a good student, mire, ahí estamos viendo que el verbo, a good student, el, perdón, el verbo es you, verbo to be, ¿sí? Es are, pero si estoy hablando de solamente una cosa, una persona, que pongo este artículo, ¿verdad? O un determinante a, ¿ok? Determinante a significa un o una, ¿ok? Tú eres un buen o una buena estudiante, ¿ok? Pero si yo quiero hacerlo en plural, simplemente digo you are good, ya no pongo el a, ¿ok? Simplemente lo pongo así, you are good, ay, Dios mío, ya me puse nerviosa, chicos. Student, ¿qué le faltaría ahí para hacerlo en plural? La S. La S, muy bien. Ahí, si se fijan, fácil identificar de cuando estoy hablando de usted o de ustedes. Por ejemplo, más específico puedo decir how are you guys, ¿cómo están chicos? Ok, puedo decir guys para hacerlo más específico que hablo con todos, ¿verdad? No solo es how are you, eso es más, más como personal. Exacto, pero si how are you guys, how are you all, how are you both, ¿cómo están ambos, both? Ahí ya hablo en plural. Ahora, ese es el plural you and you, el mismo, y se conjugó a lo mismo. Ahora, donde me incluyo yo, era con él, en el we, ajá, y fíjense, el plural de las terceras personas para todos es they, el, ellos, ella. Ella, ellas, ajá, vale, she and they, ok, los plurales de las terceras personas son they, ok, eso, o esos, eso, plural. Lo mismo, ajá, pero para todos ellos son they, ¿verdad? Terceras personas, sería he, she, it, we, nosotros, y ellos o ellas o esas cosas, las cosas en plural, decimos they. Ejemplo, oh, eh, they are cards, ellas, estas o ellas, aunque estoy hablando de un objeto, pues digo they are cards, son cartas, ok, it is a card, es una carta, ok, estamos, chicos, súper fácil el verbo to be, ¿verdad? Una consulta. Una consulta. Dígame, Marvin, yes. Se dice, it's a card o it's card. ¿Es necesario pronunciar la A? Si es necesario, si es solo uno, dice a card. A card. It's a card. It's a card. It's a card. Y si no digo, they are cards. They are cards. Así como le dijimos acá. A good student. Mi consulta es, mencionar siempre el A, o sea, que se puede omitir muchas veces. It is card. It's card. No, normalmente siempre se usa, fíjese, el terminante. Ok. Buena pregunta, sí, generalmente se usa siempre. Hey, you are a good student, you are a good teacher, you are a very nice friend. Generalmente, si hablo de una persona, siempre uso el A. O puedo decir, one good student, ¿verdad? One. Lo mismo decir one, como el número uno. O uno o una es A. Ok. Buena consulta. Thank you. Ahora, ya vimos la única conjugación. Tengo una duda, no entiendo por qué tengo una, supuestamente tengo otra, miren. Ah, no. Era de la semana pasada. Ok. Entonces, I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Simple. Por ejemplo, are para todos los plurales, incluimos a you, ¿verdad? Porque es el mismo. Y el is solo es para las ter. Seras personas o cosas. Seras personas o la, sí. En todo caso, estamos hablando de los sujetos he, she, and it. Very good. Y el único, al I am, ¿verdad? Y ahí sí es pecado que digamos, I, 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 is, we are. Eso es imposible. Eso nunca, nunca he escuchado tal aseveración. Pero eso sí, she, are, ya lo he escuchado. Y no, ya saben que para plural es are. Para singular es is. Así veamos lo fácil, más fácil, ¿verdad? Is, singular, are, plural. Y la única que soy especial, I am, ¿ok? Esas son las terceras, son las tres conjugaciones que tenemos. No hay dónde perdernos. Imagínense ya en español, sí cuesta más. Imagínense los pobres americanos que quieren aprender, les cuesta mucho más. Ahora, contracción. I am, I am. No digan, I 24 years old, no. I am, conjugado, perdón, contractado, I am. Hay que exagerar esa. Si no cierra la boca, no estamos haciéndolo bien. ¿Ok? Es I am, es I am, contractado. ¿Ok? And then, you're. 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 ¿Ok? Más suavecito, yo, yo, alright? Yo, you're, alright? You're. You're. You're, okay? His. He's. His, alright? The other, she's. She's. It's. It's. Where. Where. And there. 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 No digan, there, ¿ok? Esa, there, no se pronuncia. Es solamente, there. There. Ok. Ya prácticamente terminamos con la forma de conjugar el verbo to be. ¿Ok? ¿Para cuándo ocupo el verbo to be? Cuando estoy hablando de lo que yo soy, por ejemplo. ¿Ok? I am a teacher. I am a doctor. I am an architect. Ah, cuando, eh, otra pregunta que Marvin me hizo, ¿verdad? Vamos a, le voy a explicar cuándo, así rapidito, cuándo, por ejemplo, ocupo el an. An architect. An architect. ¿Ok? Simplemente, architect, sorry, así, architect. Cuando hablo de an, es lo mismo, simplemente es cuando ocupo an apple, an orange. ¿Paple o apple? Apple. Apple. Sí, an architect. En ese caso sería cuando alguna letra empieza con una vocal. Fíjese que en general sí así es, pero tenemos, por ejemplo, algunas excepciones, que es, en este caso, universidad, por ejemplo, unicorn, el unicornio, universe, you are my universe, ese sonido es como una consonante. ¿Ok? Digamos que a veces la ye es como, puede, puede sonar, si se fijan la ye, yo les dije, no es you, vea, como yuca, como yo, no, es más suavecito, es you, 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 universe. La ye a veces es considerado como una sexta vocal. ¿Ok? Y este, en el caso de you, suena casi como la ye, ¿verdad? Entonces, por eso hay excepciones. Que si el sonido es, por ejemplo, como de consonante, ahí se dice a, a universe. ¿Ok? A unicorn, unicornio. A university. A university. En estos casos, sí se dice a, ¿ok? Aunque comienza una vocal, pero es por el sonido, más que todo. ¿Ok? Muy buena pregunta. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vamos a quedar por el momento hasta así, ¿verdad? Creo que no hay nadie más que se nos incluyó, aparte de Marvin. Creo que no hay nadie más, ¿verdad? Aquí tengo a los catorce, así que ya les pasé la asistencia. Nos vemos el día de mañana, por favor. Si ustedes tienen tiempo, traten de ingresar a la plataforma y vean los videos para que se les haga más fácil entender los temas que estamos, que vamos a ir desarrollando durante las clases. ¿Ok? Bueno. Nice to meet you, guys. Nice to meet you, too. Thank you. Very good, guys. I'll see you tomorrow. Nos vemos entonces el día de mañana, a la misma hora, ¿verdad? Así que, good evening, guys. Que pasen feliz noche, ¿ok? Bye, bye. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.